en instagram como arroba los vinagres y ahí vamos a ir poniendo todas las fechitas que tenemos presentando nuestro listo a los volcanes que estamos yendo por toda España va a ser una venita, pero la de hoy es super especial porque tenemos el calor de Sevilla así de evidente, más a muerte que nunca, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!